Yo me la tomé en un bonche, por el barrio de Jesús María. Dicen que está pa' goberme, dicen que quiere ser mía. Mati, vamos pa' mi casa, era lo que me decían. Y nos fuimos los más bajos, ay, qué rico, ave María. Me voy yo, qué rico cuando me la dio. Déjame la pancha de entre, y yo se la partiendo. Brindo para comer, no paramo' pensar. No paramos pensar, tobalo parújate. No paramos pensar, no paramos pensar, no paramos jugar, tobalo parújate. La puse en la punta y la gama y la le doy el pelo Le da ese fuego, el olor de su cuerpo y el aroma que sabe ser caramelo Me ponió, que rico cuando me la dio Déjame la pacha miente Y hacerla partiendo Y no paramos de poder, no paramos de pisar No paramos de pintar, toda la madrugada Y no paramos de pisar, no paramos de pintar No paramos de poder, toda la madrugada Y toda la noche pisamos Y todas las noches follamos Y todas las noches chingamos Hasta que en tu casa amamos Oye que rico se venía Oye que rico me la dio Dice que es el tanque de su madre y no sabe que la cara salió por dos oídos No paramos de poder, no paramos de poder, no paramos de poder Y tú me dices, mami, que tú tienes Y yo te digo, mami, lo que tengo Mami, que rico tú te vienes Mami, que rico me ves No paramos de poderle, no paramos de foliar No paramos de queimbal No paramos de queimbal No paramos de queimbal Oye, oye, Camdena. Oye, aquí en Nelly por el city. Nelly, la neta, los gran polona. Oye, mira, ese mami es padre. Y nunca que todo esto gana. Oye, tío. Oye, 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 lo abrimos yo el lino. Jajaja, Camdena. Ya, y baratea, 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 solita. Camdena. Camdena.